No puedo negar todo el que es en perdón No se amagaron, no voy a hacerme el duro Vete el delirico en el mire al suyo Cuando acarone el teu cos, no No hay paraules para poder describir El que provoca el teu sonriure Es imposible no sentirnos vius Vullien sobre en els motius I cuan et bese, ah, ah, ay cuan et bese I cuan et bese, ah, ah, ay cuan et bese No puedo negar todo el que es en perdón No se amagaron, no voy a hacerme el duro Vete el delirico en el mire al suyo Cuando acarone el teu cos, no I cuan et bese, ah, 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 ay cuan et bese I cuan et bese, ah, ah, ay cuan et bese I cuan et bese, ah, ay cuan et bese I cuan et bese, ah, ah, ay cuan et bese Música 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 Música